La mejor manera de colocar la hojilla en la porta hojilla La manera más clásica que usa la gente es que la pones de esta manera De la manera normal y queda así Pero le va a dar un tic, usted va a agarrar la hojilla La van a doblar como una U Y la hojilla tiene tres boquitos aquí y tres boquitos acá En el primero la vamos a colocar en la porta hojilla Sería algo así Ponemos el primer boquito aquí Y del otro lado el primer boquito también Y va a quedar de esta manera Agarramos, colocamos y miren como queda diferente Y va a cortar más Así que let's go baby ¡Gracias!